Esta perra cuando consigue el encierro, abre la boca y no cierra. El mejor compositor, Colombia, Máñez y yo, y yo me llamo ahí. ¿Cómo hago la música sabrosa? Esta perra cuando consigue el encierro, abre la boca y no cierra. Ay, hoy no le compro la fe, porque más tarde me sale que amarecerá. ¿Cuál es la perra cuando consigue el encierro? ¿Cómo es la del chocho, señor Ziquito? El chocho hay que gozar mucho. Vamos a cantarle este primero para poder estar. Ella es chiquita y bonita, mami, ay, que ya nació en Bogotá. Ella tiene una cosita, mami, mía, que no me puedo aguantar. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, palomita, paloma, ay, que ya me estaba mirando, yo no miré primero. Ay, palomita, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, que ya me estaba mirando, yo no miré primero. Hasta que tiran, no se vuelvan, eso, chandroso. Tu dormida, yo despierto, mami, ay, que ya nació en Bogotá. Ay, palomita, 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 palomita. Ay, palomita, 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 palomita. Ay, palomita, palomita, palomita. ya había muchos men será que no conviene esa mujer que tiene más mujer cuídese todo 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 muy bueno cosas sabrosas de ahora